Hola, hoy el saludo ambiental es para informarles que las comunidades en el departamento del Tolima continúan uniéndose para proteger los recursos naturales. En esta ocasión es un frente común que se hizo para proteger el Bosque de Galilea. Este es el Bosque de Galilea y allí convergen los municipios de Kunday, Prados, Dolores y Villarrica, en donde está su mayor extensión. Son más de 22.500 hectáreas. Las comunidades y autoridades en zona de influencia del Bosque se reunieron con el director de Cortolima en la vereda Alto Torres de Kunday para hacer un frente común en defensa del Bosque. Queremos desunirnos por conservar esa reserva que hoy en día la tenemos y podemos hacer algo por ella. Trabajar por la conservación de estas 25.000 hectáreas. El bosque no debe ser intervenido ni mucho menos explotado especialmente por el tráfico de madera y multinacionales que tienen jaque a la supervivencia de Galilea. Porque esta autoridad ambiental no permite, y lo resalto así y subo un poquito la voz, no permitimos que se hagan actividades de socialización ni pruebas para tramitar algún tema petrolera en la región que nos corresponde. Lo que pretendemos es que en nuestro esquema de ordenamiento territorial sea declarada una reserva forestal para darle vida a todo un mundo. Cortolima, Alcaldías Interesadas, Universidad del Tolima, Fundación AME, Comunidad y ONGs se reunirán en las próximas semanas para establecer las medidas y compromisos de las partes para así proteger esta zona que deberá convertirse en reserva natural. La vida entera